Los Nueve Domingos al Divino Niño Jesús Oración para todos los domingos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu majestad. Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo. Porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pida el Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos. Y haz que nuestro llanto se convierta en alegría. Para que viviendo, alabemos tu santo nombre. Y continuemos alabando eternamente en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús cambia el agua en vino Del Santo Evangelio según San Juan Tres días después que celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre. ¿No tienen más vino? Jesús responde ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes Haced lo que él os diga Había allí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos de dos o tres medidas cada una. Le dice Jesús Llenas las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba Sacadlo ahora, les dice Y llevadlo al maestro de sala Ellos lo llevaron Cuando el maestro de sala probó el agua convertida en vino Como ignoraba de dónde era Los sirvientes los que había sacado el agua así que lo sabían Llama al maestro de sala al novio y le dice Todos dicen primero el vino bueno Y cuando ya estén bebidos el inferior Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora Así, en Cana de Galilea Dios Jesús comienzo sus señales Y manifestó su gloria Y creyeron en él sus discípulos Palabra de Dios Habla Jesús No es preciso hijo mío saber mucho para agradarme mucho Basta que tengas fe y me ames con fervor Si quieres agradarme confía en mí Si quieres agradarme más confía más Si quieres agradarme inmensamente confía inmensamente Háblame pues Como hablarías al más íntimo de tus amigos Como hablarías a tu madre o a tu hermano ¿Necesitas hacerme en favor de alguien una súplica cualquiera? Dime su nombre Sea el de tus padres El de tus hermanos o amigos O personas encomendadas a tus cuidados Dime enseguida que quisieras que hiciera actualmente por ellos Yo he prometido Pedid y recibiréis Todo el que pide recibe Pide mucho Mucho No vaciles en pedir Pero pide con fe Pues yo he dado mi palabra Si tenéis fe Aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza Le podréis decir a una montaña Quítate de aquí Y lánzate al mar Y os obedecerá Cualquier cosa que pidáis En la oración Creed Que ya os ha sido concedida Y la obtendréis Gozos Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Niño amable de mi vida Consuelo de los cristianos La gracia que necesito Pongo en tus benditas manos Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Tú sabes mis pesares Pues todos te los confío Da la paz a los turbados Y alivio al corazón mío Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Y aunque tu amor Y aunque tu amor no merezco No recurriré a ti en vano Pues eres hijo de Dios Y consuelo del cristiano Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Acuérdate oh niño santo Que jamás se oyó decir Que alguno te haya implorado Sin tu auxilio recibir Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Por eso con fe y confianza Humilde y arrepentido Lleno de amor y confianza Este favor yo te pido Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Oración final Oh Jesús Tú has dicho Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Por eso vengo a pedirte con fe Jesús mío Mi amor Mi hermoso niño Te amo tanto Tú lo sabes Pero quiero amarte más Amarte hasta morir Ven a mí niño Jesús Ven a mi corazón Deja que yo te adore Humildemente y arrepentirte Arrepentido de mis pecados Ven a mí niño Jesús Ven a mi corazón Deja que yo te adore Humildemente y arrepentido De mis pecados Pastorcito de mi alma Contigo nada me falta Me conduces a fuentes tranquilas Y reparas mis fuerzas Tú me aiquearás por el buen camino Por el honor de tu nombre Aunque camine por sendas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu cetro poderoso Tu cetro poderoso me defiende Tu bondad Y tu misericordia Me acompañarán Todos los días de mi vida Dulce Jesús mío Divino niño de mi alma Soy todo tuyo Tuyo es mi ser Pues lo creaste Tuya es mi alma Pues la redimiste en la cruz Con el precio de tu sangre Te proclamo Como mi salvador Y mi amigo Como mi rey Mi creador Y redentor Te adoro Como a mi Dios Y soberano Señor Demuéstrame una vez más Que me amas Oh niño Jesús Y dame tu amor eterno Y tu santa bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Los nueve domingos Al divino niño Jesús Amén 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 Amén